Amigos, ya colocaron en la plancha del Zócalo Capitalino de México esa enorme ofrenda por el Día de los Muertos, una linda tradición de nuestros hermanos mexicanos. Este año es un homenaje a Pancho Villa al cumplirse un siglo de su muerte. Una de las piezas más sorprendentes es una calavera que representa al centauro del norte de casi 56 pies de altura, acompañada por otros 14 esqueletos que caracterizan a los revolucionarios que lo acompañaron. La exposición de los altares estará abierta al público hasta el 5 de noviembre.